Piscina, no te alarmes ni sorprendas, yo ya estoy cerca de vos Por un lado contentos, tengo una gran sorpresa en esta época de pandemia de poder relanzar Mis Gays de Tus Días, que lo sacó en diciembre y se ha dado la posibilidad por esto de la postulación de los Gardel de que mucha gente te escucha el disco para ver si avanza en la nominación, votación, esas cosas y bueno, Andrés Mayo, lo ha escuchado el disco, le ha gustado mucho la banda se ha comunicado conmigo y hemos empezado a hablar de la segunda parte de Mis Gays de Tus Días que es un disco doble y la verdad que, bueno, la sorpresa agradable que me dice bueno, si tenemos la posibilidad de elaborar en el segundo CD ¿por qué no elaboramos también el primero? y hacemos un retoque a la mezcla que está bien y lo remasterizamos y hacemos algo homogéneo, así salga parejo el disco doble y bueno, para nosotros, sí, es un honor que Andrés Mayo que gano Grammys, Gardeles claro, estamos hablando de una eminencia, Emilio, ¿no? de una eminencia, sí sí, elaboró con Spinetta, Charlie, bueno, Pete, entre muchos más y la verdad que era sorprendido gratamente, como te decía y poder trabajar con él en este relanzamiento, remasterización, como decías vos y empezar a ver la segunda parte del disco nos pone, la verdad, muy felices esta segunda parte ya se está grabando ya la etapa compositiva ya está terminada ¿cómo van a trabajar, no? teniendo en cuenta este contexto tan complicado sí, tan complicado porque estaríamos, tendríamos que ver avanzar un poco más aquí vamos a hacer la grabación y todo lo que mezcla Máster, Producción o la volar a Andrés dentro de lo que se pueda hacer todo lo que son las maquetas y todo lo que es la parte compositiva todo eso ya está armado van a ser otros siete temas, digamos el disco va a tener, el disco doble va a ser de siete temas del primer disco y siete del segundo así que estamos en los detalles, digamos para ver cómo podemos avanzar ahora dado esto, no solamente la situación nuestra sino la situación de Buenos Aires también, ¿no? que está complicada también, entonces estamos organizando los tiempos y ver cómo se puede avanzar, como te decía claro, claro, en este contexto la verdad que nos ha golpeado a todos igualmente es un momento muy complicado para todo el mundo, ¿no? del espectáculo, Emilio para los músicos el haber estado en cuarentena el haber estado mucho tiempo en las casas de alguna manera también afecta, ¿no? siempre hablamos de esto con los artistas ¿cómo ha sido viviendo esto? ¿qué pasa con la composición? ¿se trabaja un poquito más? Sí, en la parte compositiva se generan cosas porque creo que a muchos le ha generado cosas no solamente sentimentales sino emocionales en distintos aspectos y en eso sí creo que muchos de los artistas hemos tratado de sacar algo o hacerlo también, compartir en las redes, la música después en el plano lo que veníamos haciendo es como que todo se ha separado, se ha retrasado y creo que mucha gente no le está pasando bien creo que mucha gente, bueno, vive al día a día con lo que es la música no solamente componiendo o tocando sino mucha gente que labura de la música sonido, iluminadores, lo que te imagines claro, claro así que creo que ha sido bastante complejo en eso se, volviendo al tema en lo que es compositivo han salido muchas cosas en el siguiente plano nos supone una gira teníamos para ir a 8 provincias y no sé cuándo vamos a retomar eso y estamos tratando de avanzar ahora estamos con el tema de los videos con el amigo Chungu vamos a ver si hacemos dos videos con Ricardo Baranda con Ricardo, sí, Ricardo Díctor vamos a ver cómo avanzamos en ese aspecto todo lo que se pueda vamos a ir sumando buenísimo en lo otro te puedo decir que está bastante no tengo ni parado, para atrás digamos el tema claro, claro mucha gente, amiga, que conozco también está complicado tal cual, tal cual Emilio, ¿hay fecha para poder escuchar el último disco ya remasterizado? y fecha para la salida del próximo todavía todo eso también está en el veremos este de la pandemia y nosotros hemos bajado el que hemos subido anteriormente y lo subimos en todas las plataformas ahora a fines de agosto y los primeros días de septiembre están en todas las plataformas de vuelta lo vamos a realmente avisar y compartir y el próximo disco nuestra idea era sacarlo a fin de año como el anterior pero eso no lo sabemos ahora si vamos a llegar para fin de año el año que viene directamente eso va a depender mucho como crece de los tiempos de tanto de nosotros como de Andrés a ver cómo podemos hacerlo claro, claro, bueno Emilio, muchísimas gracias por estos minutos para NotiExpress y bueno, quedamos a la espera de poder escuchar los nuevos sonidos de los monitores bueno Maxi, muchas gracias gracias NotiExpress y bueno, quiero saludar a toda la gente que nos sigue en la red que le gustan tus monitores la de antes y la de ahora en este espacio no hay ciudades tampoco hay razones ni edades que nos sigue en la red la verdad